Un atento y especial saludo de muy buenas tardes, amable teleaudiencia, enlaces, noticias, a esta hora en la casa, en la sala de la casa del exalcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano y de su señora Mari, que generosamente nos ha permitido esta entrevista con un símbolo de la ciudad, Juan Bautista Madera Castro, el hombre que le puso música a la pollera colorada, el himno de Colombia en el mundo, donde se identifica con esta música. Maestro, bienvenido a Barranca Bermeja, ¿cómo se encuentra? Supremamente feliz, supremamente feliz, porque parte de mi niñez la viví aquí, y no deje de venir, pero ahora tenía tiempo de no venir. Maestro, ¿tienes 100 años? 101. 101 años. Sí, sí. ¿Y qué recuerda de Barranca Bermeja en su tiempo aquí en esta tierra? En primer lugar, le diré que el Hotel Pipatón, era el que más, donde se llevaban las reinas, todos esos movimientos, eran el hotel de moda. Maestro, maestro. Yo duré aquí mucho tiempo, sí, yo ya le estoy diciendo, yo duré aquí años, primero duré como, vi de 7 años, duré aquí con ellos aquí, no existía el barrio ese, Parnaso. No, sí, sí. Yo duré aquí, ya terminé aquí, ya terminé el barrio, y yo ayudé a estar aquí para allá. Maestro, ¿qué significa para usted la pollera colorada? ¿Qué es para usted? Eso le puedo decir, eso es un milagro de Dios. ¿Y cómo se dio? ¿Cómo se dio esa canción? ¿Cómo nació esa canción? ¿Cómo se hizo? Eso no lo digo, eso es muy largo Cuando yo vine por primera vez para que no había ni rumores No, nada Bueno, esta es la visita que hacemos, vamos a tener otra entrevista para más tarde, nuestra emisión de la tarde con el maestro Aira Castro aquí en la casa del exalcalde de Ario Echeverry Serrano Continúen ustedes con más noticias en Estudio Muy buenas tardes